Con el objetivo de brindar igualdad sustantiva a las y los estudiantes del Estado, este ciclo escolar en la entidad se implementó el uniforme único escolar, el cual ha tenido una buena aceptación, es que en algunas de las tiendas se han agotado. Sharon Estefanito Kenzi, comerciante del mercado municipal Emilio Sánchez Piedras de la ciudad capital, compartió que actualmente cuentan con muy pocas piezas. Sharon Pues es que en los uniformes únicos pues nuevamente nos traían como de a 10 piezas por talla, entonces pues sí fue algo muy, muy, muy bajo, no tanto como de tener la suficiente cantidad para pues abastecernos con todo lo que es necesario. Sharon Nosotros contamos con que ya sea para esta semana en la que nos traigan mínimo igual 10 por talla, tanto sea para el sector primario, secundaria y la prepa que son como los cobat, que es lo que más manejamos. Sharon La comerciante espera que en breve los uniformes sean resurtidos, ya que son muy pocas tallas las que ofertan su establecimiento. Sharon La primaria pues se vende lo que es para tallas 10 y tallas 8, pero pues realmente igual es nulo lo que llegamos a abarcar en la zona, porque pues tenemos 10 por talla, cuando conocemos que son varias escuelas, varias primarias y pues no nada más van 10 o van 2, 2 alumnos, o sea son más de 50 por salón, entonces pues sí es una gran escasez la que tenemos. Por último comentó estar en contra de aquellos establecimientos que no cuentan con la licencia para comercializar el uniforme, por lo que pide a la ciudadanía comprar en los establecimientos autorizados para su comercialización. Con información de Marian Gómez, Ahora Noticias.